Hola amigos, bienvenidos a este video. Vamos a ver cómo crear una taja de teclado y un acceso directo a los planes de energía, el lugar donde podemos cambiar de un plan a otro rápidamente. Normalmente tenemos el equilibrado y el de máximo rendimiento. Puedes crear también alguno, pero bueno, esa no es la cuestión. La cuestión es cómo llegar aquí rápidamente. Primero vamos a buscar un icono para el acceso directo. Para estos cometidos siempre voy yo a la página Iconicons. Aquí podemos tener iconos gratuitos. Buscan energía o algo así que sea apropiado para este acceso directo. Por ejemplo este, o este que es bastante bonito. Hacemos clic. Seleccionamos icono. Si te sale ventana, las quitas que salen a punta pala. Le damos a dobla y descargamos. Una vez que tenemos el icono vamos a hacer clic derecho en cualquier parte de la pantalla. Puede ser también en una carpeta. No hace falta que sea en el escritorio. Botón derecho, hemos dicho. Luego clic izquierdo en nuevo y acceso directo. Nos va a salir esta ventana. Aquí vamos a escribir el siguiente texto. Power. Bueno, esto. Powercfg.cpl. Le damos al siguiente y aquí vamos a escribir cualquier cosa que sea apropiada. Por ejemplo energía o planes de rendimiento. Lo que venga bien. Le damos a finalizar. Entonces ya desde ahora mismo al hacer clic ya se nos va a abrir directamente la ventana para elegir un plan de energía. Si lo queremos agregar a la barra de tareas todavía no nos deja. Tenemos que hacer una cosa que es otra vez clic derecho. Luego propiedades. En el campo destino vamos a escribir explore. Y dejamos un espacio. Esto al principio. Le damos a aplicar y le damos a... Vamos a cambiar el icono ya. Cambiar icono. Examinar. Vamos a donde hemos descargado el icono. Le damos a aceptar. Aplicar a aceptar. Ya tenemos nuestro acceso directo bonito. Y además lo podemos agregar a la barra de tareas. También podemos hacer... También podemos ir con un atajo de teclado. Simplemente otra vez. Botón derecho. Propiedades. En el campo de teclado y método abreviado. Pues cogemos un atajo que queramos. Por ejemplo si introducimos una letra ya nos va a agregar automáticamente control AL. Para que no perdamos esa letra. Podemos elegir si queremos ejecutar minimizado, maximizado o en ventana normal. Le daremos a aplicar. Le daremos a aceptar. Y ahora ya tenemos acceso directo. Haciendo clic. El atajo de teclado que hemos puesto. Y ya que estamos os voy a enseñar un método más. Que es simplemente pulsando Windows R. Esa combinación de teclas. Os va a salir a ejecutar. Si escribís aquí esto. Os lleva directamente también al... Al pulsar intro darle a aceptar. A lo que es los planes de energía. Y nada más. Espero que os haya gustado. Apoyadme con un me gusta. Un saludo. Chao, chao.